Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballola en la sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Vamos, 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 vamos. Porque en mi vida yo la aprendí, en mi vida sí. Vamos, vamos. ¡Gracias!